¡Menu! 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 Mami, lo di sa, o fe m plis. Chagren, mami. O konne mwe m on, chere. Mme chere, pou m ta gen bel piti de gason sa, pou m pa ganyen, pou m bali, sa fe m mal, pas que m pa devle fow kon sa. O konne sa, mami. O konne sa bo boblem. Mme, se la loa de la vi. Mme chere, ou pa bezwan panse kon sa nou, pas que bala yo gen pou yo chanje. Mami, m konne sa bo boblem chere. Mme ma priye bon di, pou sa chanje. M konne mwe m an pil, mami. Mwen m m tou mwe m an tou, piti mwen. Ma fe tout sa, m kapab pou m ka, o ki po jon vle ya. M, o ki, bel mami. Piti gason y mw an pil. Mw m m m m tou cheri, mw m an tou. Gracias, Mami. Buenas tardes. Mami, ¿verdad? 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 Oh, ¿verdad? chéren como el piso de gasto con el agua no la abdela no ponen baga y chita ok no no ok ok maman es que eso no mamá es que es un momento es un momento es que no No, 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 no. en efecto para el señor semane forma precaución a la hora de ser a mami bruno y pítico no 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 y en ese día en miro que mamá que me va a haber la 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 Se pasa que yo pensé para hacer la educación. Surtido, desde que me terminé con la papal, yo no me llame. Yo me sentí muy muy bien. Cada día me llame con la papal. Me llame el bagay. Me llame mal. ¿Qué es bueno, chére? 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 Sí, sí, pues, fíjame más. Ok. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No voy a dejar de que se quiera! ¡Claro! ¡Claro ir! ¡Claro ir! ¡Claro ir! No, no! En todo caso, mi mamá no quiere. Mi mamá no quiere seguir. Ok. ¡Bye! ¡Oh John! ¿Qué hacemos con esto? ¡Evite a ir a matar! No, 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 no. catalítor exporte al fiscal. Por qué no, 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 Ministry. ¿Cómo está el marzo? ¿Para dónde Dios te toma su su chasis? Está igual que me dice que va ganar su chasis, el牛 hablo deFRociono, traje el país, para mí un gran año y podrían hacer más. Ay mi life, el marzo lo Balde Churcho es todo entonces. ¿Verdad� no? Sí,iczgrifquítelo. Para que los agentes no se quiera desde la venta. Noiges para que los agentes no se lo se quiera. ¿O conseguir una rentabilidad por venta? No es una rentabilidad. No me agites, no me agites. Mira, no me agites. Se desea de dar a mi 코. No? Na toda la trama de la zona. No me falta una lata de agua y haja. Siempre en la zona de la zona de la zona. No me agites. A la zona de 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 la zona. ¿Aессión de Díaz? No, yo tengo que verla ya que se va a elegir. Entonces, me he pañé cambios, Díaz, me he pañé la mujera, Porque no tengo que verla ya que no me hace la atención. ¿ honorar a la ley jef? Está cuando me haces. No, no me vienes a la ley de las cosas que no me vienes a tener en casa. Si me vienes a elegir el clima y estaría en la red. Pero si me la echa, no me la hecha a elegir. No, no no me la hecha. Me he pañé la lengua ya las personas. No, no no. Es que me reúdo el clima a elegir el clima. ¿La leyenda es el clima? Ya, es perfecto. No, pero yo tengo un poco de agua. ¿Tú tienes que hacer el agua? Es un poco de agua. ¡Vale! ¡Vale, papá! Cómo hay que ganar y un café, ¿No tienes que hacer agua? ¡Vale, yo te diría, es un agente americano! ¡No, no, no, no! ¡Vale! 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 ¡Vale, vine! ¡Vale! ¡Vale! ¿Como se organiza tierra de la imagen? En pesos un pesos en pesosシ les 50 y los dólares están famosos. Es que es la gente que dice. ¡Papá, esta le pasó aquí! ¿Como? En pesos en pesos, solo $. ¡Papá, no, no, no! Tantarece que vaya. A la gente, a nuestro jefe al etc. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. la forma de vista y se presenta el tema de la Universidad y se presenta la Universidad y se presenta en la Universidad donde nos hablan a la Universidad que nos tenemos No, 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 no. 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 No, 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y te m onan de spese, last dem tu de руки y te m onan koul mis engezat dem tu cool y te m one relax pissé, last dem relax en konw ya la bes en pepade, no a men de sla la de kiante YAS BUSH LE BELOS AY SI PADGOSA IL BID GOSA SE SÉ DU M PELGOSA SA YO BEN KIKOS NI GOSA AY SI PADGOSA Y que gozar, ser un bel gozar ¡Vamos! 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 ¡Vamos!